Me está matando esta ansiedad de no tenerte junto a mi Y estoy deseando solo de ti todo lo lindo de tu ser Ven a mi, ven cariñito, ven a mi Quiero tenerte junto a mi, ven a mi, ven a mi, ven a mi Me estoy muriendo de esta ansiedad y tu no vienes junto a mi Por Dios te pido tenme piedad, no ya no me hagas mas sufrir Ven a mi, ven cariñito, ven a mi Quiero tenerte junto a mi, ven a mi, ven a mi, ven a mi Ven a mi, ven a mi, ven a mi Ven a mi, ven a mi, ven a mi, ven a mi, ven a mi